¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O del otro lado, mira, es más espacio de que entre. Sí, porque no puedo. A ver, súbete. Súbete, ven el vestido. No, es que es el vestido. ¡Puede, guay! ¡Puede, guay! ¡Puede, guay! ¡Puede, guay! ¡Puede, guay! ¡Puede, guay! ¡Ahhh! ¡Ya había dormido! ¡Loco, allí! ¡Puede, guay! ¡Puede, guay! A ver, ahorita todos se juntan aquí, porfa. ¡Puede, guay! ¡Ahí viene! ¡Espérense! ¡Una, dos, tres! ¿Cómo te la estás pasando? ¡Bien! ¿Te recomiendas el servicio en Lima de México? Sí. ¡Ola, a todos! ¡Ahí vamos, droit! ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui", ¿cuada de mi papá? ¡Alarmido! ¡Alarmón! 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 ¡Alarmín! ¡Gracias! ¡Alesandra, Alexandra! ¡Ra! 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 Gracias.